Capítulo 1. Aprenda a hablar el lenguaje de Dios. Y respondiendo Jesús les dijo. Tengan fe en Dios, constantemente. En realidad les digo que cualquiera que le diga a esta montaña, quítate de ahí y arrójate al mar. Y no dude en su corazón, creyendo que lo que dice ocurrirá, será así, Marcos 11, 22, 23. ¿Tiene problemas? La solución está muy cerca. Justamente en su boca. O por lo menos la mayor parte de las soluciones. No creo que alguien pueda vivir una vida victoriosa sin estar bien informado en cuanto al poder de las palabras. Generalmente cuando tenemos montañas en nuestra vida, hablamos acerca de ellas, pero la palabra de Dios nos instruye que les hablemos a esas montañas, tal como lo hizo Jesús según lo podemos ver en este pasaje de la Escritura. ¿Habla usted de sus montañas, o les habla a ellas? Cuando Jesús dijo que le debemos hablar, por fe, a nuestras montañas, ordenándoles que se quiten y se arrojen al mar, hizo una declaración tan radical que vale la pena estudiarla. En primer lugar, ¿qué le decimos a las montañas de nuestras vidas? Es obvio que no les pronunciamos nuestra voluntad o deseo, sino la voluntad de Dios, y su palabra es su voluntad. Lucas 4 nos dice que cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto respondió a cada tentación con la palabra de Dios. Repetidamente dijo, escrito está, y citó las escrituras que contrarrestaban las mentiras y el engaño del diablo. Nosotros tendemos a probar haciendo lo mismo durante cierto tiempo, y si no vemos resultados rápidos, cesamos de hablarle la palabra de Dios a nuestros problemas y comenzamos otra vez a hablar de lo que sentimos, lo cual, probablemente, es lo que de nuevo nos mete en problemas. Alguien que procura partir una roca tendrá que golpearla con la herramienta 99 veces, y quizá aún no tenga ninguna evidencia de que se va a partir. Y luego, al golpe número 100, la roca se partirá en 2. Cada golpe la debilitó, aunque aparentemente no hubo signos visibles que lo indicaran. La persistencia es vital para lograr la victoria. Debemos establecer qué es lo que creemos y aferrarnos a ello hasta ver resultados. La obediencia y el perdón son tan importantes como la fe y la persistencia. Por eso les digo que cualquier cosa que pidan en oración, crean, tengan la confianza y la certeza, que se les ha concedido, y la recibirán. Y cuando estén orando, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo, consideren el asunto cancelado, para que también su Padre que está en los cielos les perdone sus faltas y las considere canceladas. Porque si ustedes no perdonan, su Padre que está en los cielos tampoco los perdonará, Marcos 11, 24, 26. Para estar seguros de que somos equilibrados en relación con esta enseñanza, permítame decir que hablar la palabra de Dios conlleva el poder que es absolutamente necesario para lograr la victoria. Sin embargo, esta no es la única doctrina en la palabra de Dios. Por ejemplo, la obediencia es igualmente importante. Si alguna persona piensa que puede vivir en desobediencia y aún así hablar la palabra de Dios a las montañas y obtener resultados, tristemente se verá frustrada, tal como lo señaló Jesús en este pasaje. Lo expresado en Marcos 11, 22-26 debe ser considerado como un todo. En el versículo 22 Jesús enfatizó que constantemente debemos tener fe en Dios. En el versículo 23 habló de liberar la fe hablándole a las montañas. En el 24 mencionó la oración y la importancia de orar creyendo. En el verso 25 dio el manda. Miento de perdonar. En el 26 declara categóricamente que si nosotros no perdonamos las fallas ajenas, nuestro Padre Celestial tampoco perdonará nuestras faltas y defectos. No hay poder y es inútil hablarle a una montaña si en nuestro corazón no perdonamos, lo cual es un problema generalizado entre los hijos e hijas de Dios. Muchas personas que han aceptado a Cristo como su Salvador personal se engañan, pues tratan de aplicar uno de los principios de Dios, pero ignorando por completo los demás. La obediencia es el tema central de la Biblia. Pero para muchos de nosotros la vida es un lío debido a la desobediencia. Esta puede ser el resultado de la ignorancia o la rebeldía, pero el único camino para librarnos de ella es el arrepentimiento y regresar a la sumisión y obediencia a Dios. No pase por alto los incondicionales y los pero en la palabra de Dios. Si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, y tuvieres cuidado de guardar todos los mandamientos que yo te doy en el día de hoy. El Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alean a mí, si escuchas la voz del Señor tu Dios, Deuteronomio 28, 1, 2. Observe por favor los incondicionales de este pasaje. Frecuentemente decidimos ignorar los hilos pero que se encuentran en la Biblia. Considere por ejemplo 1 de Corintios 1, 9, 10. Fiel es Dios, confiable, digno de confiar en sus promesas y de depender de Él. Por Él fueron ustedes llamados a la comunión y participación con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Pero les ruego hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que estén en armonía y de acuerdo en lo que dicen, que no haya entre ustedes disensiones, divisiones o grupos, sino, pero, que estén perfectamente unidos en una opinión y un juicio común. Vemos que Dios es fiel y que descansamos en esa fidelidad honrándolo con la obediencia en nuestras relaciones. Nuestra desobediencia no hace que Dios cambie. Si desobedecemos Él sigue siendo fiel, pero nuestra obediencia abre la puerta de su bendición ya existente, debido a que su bondad fluye sobre nosotros. Este libro constituiría una tragedia, en mi opinión, si yo enseñara que usted y yo podemos tener lo que decimos, sin dejar en claro que lo que decimos debe estar de acuerdo con la palabra de Dios y con su voluntad. Hablarle a nuestras montañas no es un encantamiento o un acto de magia que realizamos cuando estamos en problemas, o cuando deseamos obtener algo, para luego continuar en nuestra carnalidad y estilo de vida desobediente. Tan solo niños. Sin embargo, hermanos, yo no pude hablarles como a, hombres y mujeres, espirituales, sino como a carnales, hombres y mujeres en quienes predomina la naturaleza carnal, como a niños, en la nueva vida, en Cristo, incapaces aún de hablar 1 Corintios 3. 1. Mientras usted y yo seamos carnales deberíamos orar y esperar que Dios tenga misericordia de nosotros y que no obtengamos lo que decimos. Porque con seguridad estaremos diciendo un montón de cosas que son nuestra voluntad y no la de Dios, simplemente porque aún no podemos establecer la diferencia. Como niños en Cristo, sencillamente aún no sabemos hablar, tal como lo dice Pablo en este pasaje. Como los niños deben aprender a hablar el lenguaje de los mayores, así los cristianos deben aprender a hablar el lenguaje de Dios. Aprenda a hablar el lenguaje de Dios. Porque todo el que se sigue alimentando de leche, obviamente es inexperto en la doctrina de la justicia, en cuanto cu ajustarse a la voluntad divina en propósito, pensamiento y acción, porque es sólo un niño, incapaz aún de hablar. Pero el alimento sólido es para los maduros, para quienes tienen sus sentidos y facultades mentales ejercitados, por la práctica, para discernir y distinguir entre lo que es moralmente bueno uve noble, y lo que es perverso y contrario tanto a las leyes humanas como a las divinas, Hebreos 5, 13, 14. Necesitarnos tiempo para aprender la palabra de Dios y para conocer su corazón. Aunque muchas cosas están claramente definidas en la palabra, y obviamente su voluntad se expresa en ella, hay otras sobre las cuales debemos decidir, porque no están definidas en blanco y negro. Por eso necesitamos conocer su corazón y ser guiados por su espíritu. La Biblia no nos dice qué tipo de automóvil comprar, o cuándo vender nuestra casa vieja y adquirir una nueva, o para cuál empresa trabajar. Si, por ejemplo, trabajamos para una compañía y deseamos un ascenso o promoción en el cargo, ese deseo puede ser la voluntad de Dios para nosotros, pero también podría ser codicia. ¿Cómo podemos saber la diferencia? El tiempo nos da la respuesta. Toma tiempo conocer a Dios, conocer nuestros corazones y alcanzar la capacidad de ser totalmente sinceros con nosotros mismos y con el Señor. Toma tiempo conocer nuestras motivaciones internas y determinar si ellas son puras o no. Si es tu voluntad. Ustedes no tienen, porque no piden. O, piden a Dios, algo, y no reciben, porque piden con un propósito erróneo y perverso, con motivaciones egoístas. Su intención es, cuando reciban lo que desean, utilizarlo en sus placeres sensuales, Santiago 4, 2, 3. Una vez oí decir que una persona que actúa por fe jamás debería decir en la oración. Si es tu voluntad. No se dio ninguna otra explicación y yo, como una cristiana joven, tomé tal declaración al pie de la letra. De la misma manera escuché decir que yo podría tener lo que dijera, pero nadie me dijo que necesitaba madurar. O tal vez alguien lo dijo, pero yo estaba tan llena de mí misma que no lo escuché. El hecho es que estaba completamente desequilibrada en este aspecto. Yo quería ciertas cosas y pensé que había encontrado una nueva manera de lograrlas. En la palabra de Dios como hay algunas cosas que son tan claras jamás necesitaremos decir. Si es tu voluntad. La salvación es un buen ejemplo. En 1 Timoteo 2, 34 la Biblia declara que el deseo de Dios es que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por lo tanto, jamás diré en mi oración. Querido Padre Celestial, te pido en el nombre de Jesús que salves así es tu voluntad, porque de antemano sé que es la voluntad divina salvar a esa persona. Santiago 4, 2 dice que no tenemos porque no pedimos. Y en el versículo 3 dice que a veces pedimos y no recibimos porque pedimos con un propósito erróneo y perverso y con motivaciones egoístas. Comprendo que a veces es difícil creer que esto nos ocurra a nosotros, pero es la realidad. Y es cierto especialmente en el creyente que no ha permitido que el proceso de purificación de Dios se lleve a cabo en su vida. En ese estado, una persona tiene a Dios en su vida pero aún está llena de egoísmo. Creo que en esas ocasiones, cuando lo que pedimos no está claramente definido en la palabra de Dios, y no sabemos con certeza cuál es la voluntad de Dios para dicho asunto, es sabio y un verdadero acto de sumisión decir, si es tu voluntad. Recuerdo una ocasión, hace muchos años, cuando mi esposo Dave y yo disfrutábamos unas vacaciones en un sitio encantador de Georgia. Como estábamos demasiado cansados el Señor nos había permitido tomar un tiempito para recuperar nuestras energías. Estábamos tan encantados con el lugar que comenzamos a hacer planes para un año después tener unas buenas vacaciones con nuestros hijos allí. Teníamos elaborado el plan y hablábamos de él con entusiasmo. Yo comencé a declarar a hacer una confesión o declaración verbal. Volveremos el año próximo y toda nuestra familia será bendecida disfrutando unas vacaciones en este lugar. De repente, Espíritu Santo llamó mi atención a lo que dice Santiago 4, 15. En lugar de lo cual deben decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. A medida que estudiaba este pasaje noté también lo que dice E. Versículo 16. Pero ahora se jactan, falsamente, y presumen y se autoencañan. Toda jactancia es mala. Hay una diferencia entre fe y confianza, y presunción e insensatez. Si no podamos discernir y comprender esa diferencia, la vida espiritual se convierte en una tragedia en lugar de un triunfo. Personalmente no siento que mi fe sea débil si al orar digo. Señor quiero que me des esto que te pido si es tu voluntad, si encaja en tus planes, si es lo mejor que tú tienes para mí, y si ese. Tiempo apropiado. Tu tiempo. Proverbios 3, 7 dice. No seas sabio en tu propia opinión, yo he interiorizado este versículo en mi corazón y creo que me ha librado de mucho dolor. Hubo un tiempo en mi vida cuando pensaba que lo sabía todo, y que si alguien consideraba mi opinión, todo se le solucionaría. Ahora he descubierto que nada sé, por lo menos en comparación con el conocimiento de Dios. Debemos resistir la tentación de asumir el papel de Espíritu Santo y más bien permitir que sea Dios quien nos guíe. Equilibrio, sabiduría, prudencia, sentido común y buen juicio. Todo hombre prudente actúa con sabiduría, pero el nacio, que confía en su propio criterio, se expone y revela su necedad, Proverbios 13, 16. Basada en mis 20 años de experiencia y observación en la vida cristiana, me parece que los maestros y las personas en general, tienen dificultad para mantener su equilibrio. La doctrina concerniente al poder de las palabras, a la boca, a la confesión, al llamar las cosas que no son como si fueran y ordenar que las cosas se hagan realidad, son un ejemplo, porque en esto he visto a muchas personas que se van a los extremos. Parece que la carne quiere vivir siempre en la cuneta, ya sea a un lado o al otro de la vía, y tiene dificultad para mantenerse en el centro, en medio de las dos líneas de seguridad. Sean equilibrados, moderados, mentalmente sobrios, manténganse vigilantes y sean cautelosos en todo momento, porque su adversario el diablo, como león rugiente, hambriento y feroz, anda entre ustedes buscando a quien atrapar y devorar, 1 Pedro 5, 8. En realidad los extremos son el campo de operación del diablo. Si él no puede lograr que el creyente ignore totalmente una verdad y viva engañado, su táctica siguiente es hacer que pierda el equilibrio sobre dicha verdad, pues así no será mejor de lo que fue. A veces aún llega a ser peor de lo que fue antes de conocerla. La sabiduría es un tema central en la palabra de Dios. De hecho, sin ella no podemos lograr una verdadera victoria. Según el diccionario, define la sabiduría como 1. Comprensión de lo que es cierto, recto o duralero. 2. Buen juicio, sentido común. A través de los años me he relacionado con muchas personas, laicos y ministros de tiempo completo, quienes sencillamente no tenían sentido común. La sabiduría no se inclina por los extremos. Proverbios 1, 1, 4 dice que la sabiduría está llena de prudencia, y la prudencia equivale a buen manejo de las cosas. Este mismo diccionario define la prudencia como Manejo cuidadoso y a economía y define el adjetivo prudente como Que utiliza buen juicio o el sentido común en el manejo de los asuntos prácticos. Podríamos afirmar que la sabiduría es una combinación de equilibrio, sentido común y buen juicio. Un maestro de la palabra de Dios debe que ser responsable, explicar y hacerse entender para estar suficientemente seguro de que los creyentes de todos los niveles de la madurez espiritual, comprenden lo que enseña. La declaración categórica de que usted puede tener lo que diga, sin ninguna otra explicación, es peligrosa para los cristianos inmaduros. A su vez define el término economía como buen manejo de los asuntos privados y hogareños nota del traductor. Creo que como maestros llamados a entrenar y edificar a los hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de comprender que no todo el que nos escucha entiende que el sentido de esa declaración es que puede tener lo que diga si lo que dice está de acuerdo con la palabra de Dios y con la voluntad divina para él o para ella en ese momento particular de su vida. Las personas carnales escuchan todos los mensajes y todas las enseñanzas con oído carnal. Pero a medida que crecen y maduran espiritualmente, pueden escuchar el mismo mensaje y oír algo totalmente diferente a lo que oyeron la primera vez. Probablemente el mensaje no contenía en principio ningún error, pero una corta explicación adicional hubiera evitado que el cristiano bebé viviera unos años en la cuneta, antes de aprender a caminar por el centro de la vía. La mayoría de maestros bíblicos tienen una inclinación particular por lo que ellos enseñan. Y están en su derecho. Es el resultado del llamado de Dios para sus vidas. Algunos han sido llamados al ministerio de la exhortación y a mantener a los hijos de Dios animados, para que sean celosos y sigan adelante. Otros han sido llamados a enseñar y estimular la fe, otros tienen el mensaje de la prosperidad. Hay quienes han sido llamados a enseñar de manera exclusiva sobre finanzas, y muchos otros son llamados a enseñar y manifestar la sanidad divina. He descubierto que muchos de ellos están tan llenos de lo que Dios les ha encomendado hacer, que por el descuido pierden el equilibrio. Pueden comenzar a actuar como si lo que ellos enseñan fuera lo único importante en la Biblia. Quizá esa actitud no sea intencional. De todos modos pienso que es nuestra responsabilidad asegurarnos de que presentamos la enseñanza de manera balanceada, es decir, teniendo en mente a los bebés en Cristo, pues sólo saben lo que les enseñamos, y nada más. Creo firmemente en el poder de la confesión o la declaración verbal. Creo que debemos hablarle a nuestras montañas, y creo que en muchas, por no decir que en la mayoría de las circunstancias, la respuesta a nuestros problemas está, definitivamente, bajo nuestra nariz, es decir, en nuestra boca. Pero también creo firmemente en la madurez de creyente, en la crucifixión de la naturaleza carnal, en hacer morir de ego, y en la necesidad de la obediencia y la sumisión al Espíritu Santo. En otras palabras, no estoy procurando enseñarle algo para ayudarle a salir de un problema coyuntural o para que consiga lo que quiera. Tengo la esperanza de que puedo enseñarle a cooperar con el Espíritu Santo para que la voluntad de Dios se realice en su vida. Si te gusta este canal, ayudanos a seguir subiendo audiolibros y suscríbete. Comenta abajo qué libros y de qué autor quisieras que subiéramos. Muchas gracias.